de la mañana y es importante en este momento darles a conocer cuáles son esos departamentos más vulnerables según lo que ya nos han indicado. Ustedes pueden observar aquí, estos son los departamentos más vulnerables definitivamente derivado de las fuertes lluvias que se van a percibir. Obviamente ustedes pueden observar en rojo toda el área de Petén. El departamento de Petén completo se va a ver bastante afectado por este torrencial de lluvias, fuertes vientos en las próximas horas, pero también estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, toda la franja transversal del norte, pero también Izabal, en el área de Izabal, Altavera Paz y también en el área de Quiché. Ustedes pueden observar en este mapa cómo está marcado en rojo lo más vulnerable que tengamos. Por supuesto que la capital guatemalteca no puede ser la excepción, aunque ustedes no la encuentren en rojo, todo el centro de la ciudad también se va a ver afectada, pero no de gran manera como los departamentos que usted puede observar en este momento en rojo. Esta es importante información que le estamos brindando, que ha dado a conocer ya el INSIBUME, ya se está haciendo todo el monitoreo constante y haciendo también, pues en este caso, digamos, ya estableciendo estos lugares a donde pueden evacuar las personas que así lo necesiten. Ya se ha hecho el llamado, de hecho, a todas las personas que vivan en las orillas, en este caso de ríos, de lugares, laderas, por ejemplo, que pueda haber bastante peligro. Así es que, por favor, a seguir todas las indicaciones en este caso para evitarse pues una tragedia. Recordemos que en tiempos anteriores, cuando existe mucha lluvia, pues hay deslaves, hay derrumbes, hay socavamiento de tierra y esto puede venir a afectar a todas las comunidades. Así es que mucho ojo, por favor, a todas las personas que habitan estas regiones. Estamos hablando del área de Petén, Izabal, Altavera Paz y Quiché. Toda la franja transversal del norte se va a ver sumamente afectada, derivado de las fuertes lluvias que seguramente van a continuar. En este momento ya sabemos que pues hay bastante lluvia, por lo menos aquí en el valle de la capital guatemalteca ya podemos observar esta lluvia que ha imperado en las últimas horas. Así es que, por favor, siempre precaución, porque no solo es en donde estamos, digamos, habitando, sino también en la vía pública. Recordemos que pues si está en este caso algún vehículo estacionado cerca de un árbol o de vallas publicitarias puede peligrar porque puede caer en cualquier momento derivado de los fuertes vientos. Y por otra parte, pues los accidentes de tránsito que se están dando a la orden del día en las carteras del país en los diferentes puntos. Así es que nosotros estaremos informándole para que ustedes se enteran.